hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en urucoches y hoy como vieron en el vídeo pasado hoy voy a hablar del suzuki sias ya hablamos de lo que era el auto en su momento de lo que ofrecía las prestaciones y todo y ahora vamos a buscarlo en mercadolibre como dije que íbamos a hacer no hay muchos anuncios así que vamos directo con el vídeo y arrancamos con un suzuki sias 14 glx 2015 99 mil kilómetros raro el número no 13 mil 490 dólares no están detonados los sias eso es una realidad y es un auto que está bastante bueno estamos viendo ahí este está en impecable estado también debe tener un lavado de cara porque esa automotora pero no está mal el auto 13 mil 500 dólares 15 con otros polito en ciudad dice patente anual 20 mil pesos bueno bien tenemos ese seguimos y tenemos un gl 2015 con 87 mil kilómetros 13 mil 900 dólares este me gusta más que el anterior no sé si es porque las llantas o algo pero no sé este está está lindo también el apoyabrasos ahí diminuto pero este cumple su función esto de la parte trasera me encanta el apoyabrasos con posavasos ahí amplio baúl no lo que decíamos que no se puede rebatir el asiento pero con 495 litros de capacidad en el baúl está más que aceptable no a ver qué nos dice transmisión manual cuatro puertas hidráulica todo lo que decíamos que tenía excelente a ver qué diferencia tiene con el otro claro que tiene llantas de color plateado y este tiene llantas en negro son los dos del mismo año a ver este tenemos un 2016 con 123 mil kilómetros 12 mil 500 dólares ahora este obviamente la pantalla más grande no sé si es que venía con el auto o la agregaron pero interesante está lindo el auto además se nota que está bien cuidado vehículo en muy buen estado cubiertas nuevas y de excelente calidad detalles a la vista patente paga todo el año listo para transferir no permuto detalles a la vista pero tiene muy poquitos acá algunos rayoncitos tiene bueno bien suzuki seas otro más 2017 este es el último el último año que vino el seas a uruguay 80 mil kilómetros 14 900 yo creo que este es el más caro que hay en mercado libre con manijas cromadas ahí está está bien la pantalla se ve que es la original la que venía ya con él con el modelo a ver este no triunfó el seas en uruguay por un tema único dueño soy particular no automotora no triunfó en uruguay por un tema de que la competencia en cuanto a los sedán que había en el mercado en ese momento que tampoco hace tantos años atrás éste era mucho mejor que lo que ofrecía suzuki haya un comentario de un suscriptor que puso en el vídeo que en el gran auto que no triunfó de suzuki que para él era un gran auto y concuerdo es el suzuki a ver si tengo quizás y el suzuki quizás y motor 2.4 este bastante interesante ahora vamos a abrir uno bueno se me complicó a ver se ve que lo vendieron había uno ayer ahora no no está se ve que ya lo vendieron estaban 16 mil dólares vamos a verlo acá ahí está este motor 2.4 muy buen auto muy buen auto pero hay muy poquitos en la calle muy poquitos no para mí fue una partida extralimitada que vino vamos a ver los últimos cuatro anuncios tenemos otro 2015 con 79 mil 450 kilómetros 12 mil 900 dólares no es un auto feo realmente yo tendría uno no sé temas son los repuestos que son algunas cosas tan menos complicadas de conseguir pero perfectamente podría tener uno acá tenemos otro 2016 162 mil kilómetros 12 mil 900 dólares también sin detalles no detalles lo que me mata es el tema de repuestos un 2017 con 130 mil kilómetros 13 500 poca variedad de colores porque el marrón no he visto ninguno he visto solo blanco y gris por ahora 13 500 el vendedor no puso descripción y el último que tenemos también es uno blanco del 2015 con 239 mil kilómetros el más caminado que hay en mercadolibre al día de hoy 12 mil 900 dólares bastante caro me parece comparado con las otras opciones que tenemos no no es un este no yo no lo pondría como opción económico muy confortable todos los service como service como corresponde bien si de todos modos si tuviera que quedarme con uno con precio kilometraje creo que me quedaría 2015 en 2016 con este 2015 79 mil 450 kilómetros no yo no le veo detalles ustedes me dirán después pero buen auto o sea dentro de lo que hay se dan para elegir es un buen auto no es malo pero hay mejores opciones claro que sí así que nada cortito y al pie este vídeo gente porque prometí que íbamos a buscar no hay mucha variedad pero este quizá con otros modelos a medida que vayamos largando vídeos podamos extendernos un poquito más gente hasta acá el vídeo el día de hoy espero les haya gustado si fácil dejen su like suscríbanse al canal y nos vemos en otro vídeo de un coche adiós no